hola amigos y amigas como están dios los bendiga bienvenidos a un vídeo más de este canal amor por el huerto especialmente les quiero hablar y a la vez compartir cómo poder revivir una planta en nuestro huerto ya sea claveles rosas bugambilias en este caso amigos aquí les comparto cómo poder ayudar a nuestra plantita a revivirla podemos ver que nuestra planta se ha quedado sin hojas después que la compré de un vivero la traje por acá la plante en tierra fértil con muy bonito espacio y el cambio pues fue drástico para nuestra plantita y comenzó a botar todas las hojas y ahí pueden ver amigos y la he estado tratando de recuperar con fertilizantes orgánicos hecho en casa que espero se queden a ver el proceso del vídeo y de ser lo posible verlo hasta el final ya que les mostraré amigos cómo pueden hacer para que sus plantas se recuperen y que comiencen a brotar así como pueden ver por acá miren ya mi planta comenzó a brotar hijos de nuevo cuando inicié a ayudarla con estos abonos que tengo por acá estos fertilizantes que los pueden hacer en casa ustedes bien fácil te invito a que te quedes a ver todo el vídeo para que no te pierdas nada absolutamente nada del proceso y así lo puedas poner en práctica cuando tengas este inconveniente en tu en tu huerto cuando tus plantas comienzan a quererse morir y botar todas sus hojas y quedarse como estas bueno amigos aquí les voy a les voy a compartir bueno amigos aquí miren tengo tres potentes fertilizantes orgánicos hecho en casa aquí les voy a explicar paso a paso cómo poderlo preparar por acá miren amigos tenemos por acá tenemos clavos y hierros todo aquello oxidado que tenemos en casa y les voy a mostrar hay que dejar fermentar los clavos y hierros y todo aquello oxidado que tenemos en casa para lograr encontrar el hierro que tanto necesitan nuestras plantas si lo vamos a dejar por unos cinco a ocho días o más no importa cada vez que ustedes necesitan aplicarle hierro a sus plantas cada dos veces por semana pues pueden sustraer de por acá y así mismo pueden agregar más más hierro y cosas oxidadas que encuentran en su hogar o en cualquier parte encontramos tirado por acá miren amigos tenemos este ceniza en la ceniza que sale donde juntamos jueguito por acá tenemos carbón todavía miren esto nos ayuda mucho en los nutrientes que necesitan nuestras plantas como calcio potasio fósforo magnesio por acá amigos también miren tenemos cáscaras de banano bien maduro tenemos cascarones de huevo las cáscaras de papa fermentada ya por ocho días miren amigos aquí también conseguimos nutrientes necesarios para nuestras plantas como fósforo potasio calcio magnesio que tanto necesitan nuestras plantas para poderlas revivir y poderlas ver bien florecidas y bien vigorosas entonces estos tres fertilizantes de gran de gran importancia para nuestro huerto no olvidemos amigos siempre tenerlo en casa para poderle suministrar a nuestras plantas y así poderlas ver bien hermosas en este caso como ustedes ven que mi planta pues se me estaba muriendo he estado aplicando estos abonos fertilizantes orgánicos pueden hacer hoy pueden usar este fertilizante mañana este y así sucesivamente lo pueden usar no hay problema ya que son abonos este orgánicos que no afectan en nada en nuestras plantas y aquí pueden ver amigos miren cómo nuestra plantita ha iniciado a brotar nuevos hijos y aprovechando que nos encontramos en luna llena amigos vamos a hacerle algo muy importante que ustedes lo pueden hacer también en sus rosales en sus bubambilias en sus claveles esta es nuestra tijerita ya está desinfectada la podemos hacer con cloro y luego venimos amigos y le efectuamos una poda como ésta miren si siempre los cortes lo vamos a hacer así vertical ya por acá podemos hacer lo mismo así amigos por acá para que estos nuevos retoños que vienen por acá vayan a aprovechar al máximo los nutrientes que le estamos este le estamos dando y así vamos a volver a recuperar nuestra plantita espero amigos se queden a ver el final del vídeo y así no se pierdan nada del procedimiento y lo puedan poner en práctica en sus hortalizas en su huerta en sus flores en sus rosales en sus claveles y en todas sus flores bellas y hermosas que tienen amigos sí bueno esta cantidad es proporcional no se preocupen todo lo que es orgánico no tiene sustituto y no afecta en nuestras hortalizas y esto lo podemos agregar así miren amigos si miren de esta manera esto no afecta en nada amigos y así amigos aquí va el calcio que tanto necesitan nuestras plantas también podemos agregar este otro abono orgánico que no le afectaría en nada a nuestras plantas no se preocupen que yo se los recomiendo y ustedes pueden ponerlo en práctica amigos de esta manera vamos a recuperar vamos a revivir nuestras plantitas si miren amigos esto ya lo realicé por por otras dos ocasiones dos ocasiones anteriores y podemos ver cómo nuestra planta se está recuperando al máximo bueno amigos espero se hayan quedado a ver el final del vídeo y los invitó a que si por primera vez de nuestros vídeos te suscribas y compartas con tus amigos y familiares déjanos una manita hacia arriba y déjanos tus comentarios que tanto nos ayuda y nos vemos hasta un próximo vídeo que dios los bendiga